Muy bien, este otro es un prisma Nos dan los siguientes detalles Ya sabemos que es un prisma, o sea que es como una cajita Nos dicen que es un prisma rectangular Significa que la base es un rectángulo Entonces vamos a dibujar uno aquí rapidito Vamos a ver que más nos dicen Nos dicen que la altura mide 18 Significa que todas estas van a medir 18 No lo podemos olvidar Ahora, nos dicen que el largo en la base mide 20 Y que el, perdón, la altura mide 80 Que la altura mide 80 Ahorita lo ponemos más claro La altura mide 80, el largo mide 20 Y 18 mide el ancho, ok, de la base Ahora, nos piden el área total Entonces recordemos que el área total es el área de la base O el área basal más el área lateral Ahora, empecemos con el área de la base Que normalmente es más sencilla Recordemos que es base por altura O largo por ancho, la que quiera Ahora, debemos recordar que en los prismas Tenemos dos bases La de arriba y la de abajo Entonces la vamos a multiplicar por 2 Entonces vamos a sustituir aquí Que sería largo 20 por ancho 18 y por 2 Entonces multiplicamos 20 por 18 por 2 Esto nos da 720 centímetros cuadrados Ahora vamos con el área lateral Recordemos que el área lateral Vean que son rectángulos Entonces utilizamos la fórmula de los rectángulos Que es largo por ancho, base por altura Les digo que es lo mismo No se vayan a confundir Pero recordemos que aquí La cara de enfrente va con la de atrás Y la cara de lado va con la del otro lado Entonces tenemos que sacar doble Entonces vamos a hacer largo por ancho por 2 Primero vamos a hacer la cara de enfrente Vean que la cara de enfrente está formada Por la altura que sería 80 Porque miden lo mismo Y por el largo que sería 20 Entonces vamos a poner aquí 20 por 80 por 2 20 por 80 por 2 Nos da 3200 centímetros cuadrados Ahora vamos con las otras Estas eran las de enfrente Ahora vamos con las de los lados La de la izquierda y la de la derecha Entonces sería largo por ancho por 2 De una vez para sacar las dos caras de los lados Ahora entonces sería Vean que está formado por 18 Y por la altura Entonces sería 18 por 80 por 2 Que esto nos va a dar 2880 Ahora el área lateral sería sumar esta más esta Pero nos pedían era el área total Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer Para encontrar el área total? Bueno, el área total vamos a sumar El área basal que sería 720 Más el área lateral que sería 3200 y 2880 Y todo eso nos da 6800 centímetros cuadrados Y este sería el área total Ok, perfecto Entonces su ejercicio va a ser el siguiente Va a realizar un prisma Que es rectangular Ok La altura del prisma Vamos a poner aquí La altura del prisma va a ser 15 centímetros En la base Vamos a tener un largo De Vamos a ponerle 7 centímetros Un ancho De 5 centímetros Ok Y vamos a encontrar el área total Eso quiere decir Que a usted le va a tocar Encontrar el área basal Y el área lateral De Este prisma Para luego poder sumarlo Ok Entonces ese es el ejercicio Que vamos a hacer Que vamos a hacer